Cinco patitos fueron a nadar Por las colinas y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo cuatro patitos regresaron Cuatro patitos fueron a nadar Por las colinas y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo tres patitos regresaron Tres patitos fueron a nadar Por las colinas y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo dos patitos regresaron Dos patitos fueron a nadar Por las colinas y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo un patito regresó Un patito fue a nadar Por las colinas y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Y ningún patito regresó Un patito fue a nadar Por las colinas y más allá Papá pato dijo cuac, cuac, cuac Y los cinco patitos regresaron Un patito fue a nadar Papi dedo, papi dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Hermano dedo, hermano dedo Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Lluvia, vete ya Otro día regresarás Johnny quiere hoy jugar Lluvia, tienes que parar Lluvia, vete ya Otro día regresarás Mami quiere hoy jugar Lluvia, tienes que parar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día regresarás Papi quiere hoy jugar Lluvia, tienes que parar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día regresarás La familia va a jugar Lluvia, tienes que parar Lluvia, vete ya 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 Subió el tubo del agua, vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia y huitsi huitsi araña otra vez subió Duerme bebito, duérmete ya, el viento sopla y temecerá La rama se rompe, la cuna caerá, pero tu mamita te protegerá Ya duerme el bebé, muy tranquilo está Mami se sienta, lo escucha llorar Lo toma en sus brazos, empieza a cantar Mientras él duerme, la escuchará Duerme bebito, duérmete ya, cierra tus ojos, ponte a soñar Mami y papi te cuidarán y para siempre te van a amar Duerme bebito, duérmete ya, el viento sopla y temecerá La rama se rompe, la cuna caerá, pero tu mamita te protegerá Música ¡Suscríbete al canal! 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 Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty muy fuerte cayó Humpty Dumpty muy fuerte cayó Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Hora de cuento Hagamos la historia de la caperucita roja Yo seré caperucita roja Y Bingo también puedes participar Ok ok Papá puede ser el cazador De acuerdo papá De acuerdo Y entre los dos verán de los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán de los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán de los dos verán de los dos verán Y entre los dos verán de los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán de los dos verán de los dos verán Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán de los dos verán Y soy muy rápido A la casa de la abuela entró Oh sí, señor En el ropero te voy a esconder Oh no, oh no Pronto a la cama se metió Una anciana soy El lobo gimió Oh no, oh no, oh no Uh, ¿quién es? Soy yo, abuela Uh, ¿vas, hijita? Hola, abuela La niñita saludó Oh sí, señor Me parece que te oí llorar Oh sí, señor ¿Eso qué es? Casi lloró Nada, amor, ven aquí Contestó Oh no, oh no, oh no Ups Uh, uh Uh ¿Por qué tus ojos grandes son? Porque sí, así son ¿Y por qué tu boca grande es? Porque sí, así es Y tus dientes enormes son Son una bendición Son una bendición Oh no, oh no Oh, oh, oh Sí Son para comerte mejor ¡Bingo! Caperucita llamó Oh sí, señor Y el cazador Y el cazador los escuchó ¡Señor! Mi culpa fue Y ya agregó A mi mamá no escuché Oh sí, oh sí, señor Esto sí que da miedo Pero al final todo salió muy bien, ¿cierto? Y el lobo se fue Y nunca más regresó ¡Viva! Johnny, Johnny, sí, papá ¿Estás comiendo dulces? No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, papá ¿Estás comiendo dulces? No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá Abre la boca Ja, ja, ja ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¿Ahora qué te parece si jugamos? Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como... ¡Yo también lo escucho! ¡Hace... ¡Woo! 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 Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como... ¡Hace splash, splash, splash! ¡Yoohoo! ¡Hacen swish, wish, wish! Swish, wish, swish, 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 swish! ¡Los limpia parabrisas! ¡Hacen swish, swish, swish! ¡Por toda la ciudad! El bombero del camión hace shh, 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 shh. El bombero del camión hace shh, 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 shh por toda la ciudad. Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van, girando van. Las ruedas del camión girando van, por toda la ciudad. ¡Esto fue muy divertido! ¡Sí, así es, lo fue! ¡Gracias, señor bombero! ¡Sí! ¡La hora del baño es la mejor! ¿Cantamos nuestra canción para el baño? ¡Sí, sí, sí! ¡Tú primero! Hay agua en todas partes, en la tina estás Mirá cuántas burbujas, será genial Lava bien tu cuerpo, el cabello igual Dame el jaboncito, yo te voy a ayudar A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también ¡Sí! Hay tantas burbujitas, qué lindas están Me encanta reventarlas, es súper genial Ya estamos todos limpios, nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby, que se lave los pies A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así ¿Ya estás limpio bebé? ¡No! Oye papá, qué tal si vienes aquí y me ayudas con él ¡Claro! Puedes jugar honrado, así te bañarás Es una gran idea, juguetes usar Tomemos una toalla, pues limpio ya estás A Lola tus juguetes, tú le puedes prestar A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Bañarse es genial, tú sabes que es así ¡Eso fue divertido, ¿no crees? ¡Demasiado! Me duele mucho, uh, 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 uh Me lastimé la rodilla, ¡Auch! Con agua te enjuago, agua, agua ¿Por qué usas agua? Para limpiar Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Sí, mami! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me duele mucho, buh, 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 buh Me lastimé, no se siente bien Hielo usaremos, hielo, hielo ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará Ahora una banda, banda, banda Te beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Sí, papá! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me corté el dedo, el dedo, el dedo Lastimada ella está, sangre ¡Uh! Lo envolveremos con una toalla Presiona bien por un minuto o dos Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Estoy mejor! ¡Gracias, mamá! A revisarlos, buh, buh, buh Ahora no lloran, ¿cómo están? Bien, nos sentimos, mucho mejor Gracias, papitos, por ayudarnos La, 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 la Vamos todos ya al alberca a entrar ¿Me enseñan a nadar? ¡Sí, sería genial! ¡Sí! Primero acuéstate, aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! Nada, nada, no debes respirar Bajo el agua, cuando subas podrás ¡Mira! ¡Puedo hacer burbujas! ¡Yo también! Mueve, muévelas Las piernas moverás Bien estiradas y agitar ¡Muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, guau! Mueve, muévelos Los brazos moverás Adelante y hacia atrás Niños, ¿son nadadores ya? ¡Sí! Nada, nada, bajo el agua estás Felicidades, lo hiciste genial ¡Gracias! Esto es muy divertido ¿Estás haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! Nada, nada, bajo el agua estás Felicidades, lo hiciste genial ¡Veamos quién llega primero a la orilla! Alrededor de la alberca ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Nadar es increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Mírame, mami Me siento mal Estoy muy caliente ¿Qué pasará? Tranquilo, bebito Ya está aquí, mamá Voy a cuidarte No temas más ¡Ah! ¡Ah! Está sirviendo Eso no está bien Voy a acostarte Te acompañaré Esta toallita Fría está Me mejoraré, papi No te preocupes más Veamos tu fiebre La boca abrirás Calma, bebito Te voy a cuidar Vuelo, mamita Fuerte seré Con sus cuidados Seguro estaré Mírame, mami Me siento bien Tú me cuidaste Y ya me alivié Fuiste valiente ¡Qué orgullo nos das! Cada que pase Te vamos a ayudar El viejo McDonald Tenía una granja I-A-I-A-O Y en su granja Tenía una vaca I-A-I-A-O Con su mumu aquí Con su mumu allá Mu aquí Mu allá Mu en todas partes El viejo McDonald Tenía una granja I-A-I-A-O El viejo McDonald Tenía una granja I-A-I-A-O Y en su granja Tenía un cerdo I-A-I-A-O Con su oink aquí Con su oink allá Oink aquí Oink allá Oink en todas partes El viejo McDonald Tenía una granja I-A-I-A-O El viejo McDonald Tenía una granja I-A-I-A-O Y en su granja Tenía un caballo I-A-I-A-O Un relincho aquí Un relincho allá Relincho aquí Relincho allá Relincho en todas partes El viejo McDonald Tenía una granja I-A-I-A-O El viejo McDonald Tenía una granja I-A-I-A-O Y en su granja Tenía una gallina I-A-I-A-O Con su cloca aquí Con su cloca allá Cloca aquí Cloca allá Cloca en todas partes Y es que el viejo McDonald Tenía una granja I-A-I-A-O Y en su granja Tenía un pato I-A-I-A-O Con su cloca aquí Con su cloca allá Cloca aquí Cloca allá Cloca en todas partes El viejo McDonald Tenía una granja I-A-I-A-O Vamos a nombrar algunos colores ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? Hagámalos Azul Anaranjado Café Amarillo Negro Verde Blanco Rosado Rojo Morado Azul Anaranjado Sonido Morado El bebé, du-ru-du-du-du, tiburón, du-ru-du-du El bebé, du-ru-du-du-du, tiburón A jugar, du-ru-du-du-du, a jugar, du-ru-du-du-du A jugar, du-ru-du-du-du, te divertirás La mamá, du-ru-du-du-du, tiburón, du-ru-du-du-du La mamá, du-ru-du-du-du, tiburón A bailar, du-ru-du-du-du, a bailar, du-ru-du-du-du A bailar, du-ru-du-du-du, a bailar El papá, du-ru-du-du-du, tiburón, du-ru-du-du-du El papá turuturutú, tiburón A nadar turuturutú, a nadar turuturutú A nadar turuturutú, aquí y allá El hermano turuturutú, tiburón turuturutú El hermano turuturutú, tiburón La pelota turuturutú, lanzala turuturutú No dejes turuturutú, que caiga ¡Adiós! La hermana turuturutú, tiburón turuturutú La hermana turuturutú, tiburón Tómate turuturutú, una foto turuturutú Tómatela turuturutú, clic 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 ¡Es el fin! ¡Turuturutú, es el fin! ¡Turuturutú, es el fin! ¡Turuturutú, es el fin! ¡Adiós! Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Contemos otra vez. Uno, béisbol, dos, elefantes, tres, ratones, cuatro, globos, cinco, monos, seis, patos, siete, llamas, ocho, donas, nueve, perritos, diez, gatitos. Contemos otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Buen trabajo. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer un pastel? ¡No! ¡No! No, 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 no. Mamá, chum, 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 danos ya, yum, yum, yum. Me despertaste y me duchaste. Fui a la escuela por horas y horas, subí al autobús y yo me porté muy bien. Tomé lecciones, limpié mi habitación, hice tarea, escribí el ABC, guardé juguetes, hice todo ya. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer un? No, 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 no ¿Podemos comer espinacas? Viejo McDonald Y el viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Ey, ey, oh Y en esa granja tenía patos Ey, ey, oh Los patos bebeían en un estanque El sonido que hacían era cuac, cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja Ey, ey, oh Viejo McDonald Y el viejo McDonald tenía una granja Ey, ey, oh Y el viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Ey, ey, oh Y en esa granja tenía ovejas Ey, ey, oh Ey, ey, oh Las ovejas bebeían en un establo Ba, ba, ba Es el sonido que hacen El viejo McDonald tenía una granja Ey, ey, oh Viejo McDonald Y el viejo McDonald Y el viejo McDonald tenía una granja Ey, ey, oh Y en esa granja tenía vacas Ey, ey, oh Y en esa granja tenía vacas Vivían en un establo comiendo pasto, el sonido que hacen es mu, mu, mu El viejo McDonald tenía una granja, ey, ey, oh Viejo McDonald, el viejo McDonald tenía una granja Viejo McDonald, el viejo McDonald tenía una granja Somos figuras, puedes verlos en todas partes, somos figuras Soy cuadrado, un cuadrado, estoy en todos lados Tengo cuatro lados, un cuadrado soy yo Soy un círculo, un círculo, doy tantos, tantos giros Yo no tengo lados, un círculo soy yo Soy un triángulo, un triángulo, afilado estoy Tengo tres lados, un triángulo soy yo Somos figuras, puedes verlos en todas partes, somos figuras Soy rectángulo, rectángulo, dos lados son muy largos Tengo cuatro lados, un rectángulo soy yo Soy estrella, una estrella y vivo en las galaxias Tengo cinco brazos, una estrella soy yo Corazón, corazón, elegante y curvilíneo Tengo forma linda, un corazón soy yo Soy diamante, un diamante, puedes verme en un anillo Como el sol yo brillo, un diamante soy yo Somos figuras Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Poli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat, él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato, recuesta a la muñeca El nombre de una pastilla escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré Poli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat, él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato, recuesta a la muñeca El nombre de una pastilla escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré El ratón subió al reloj El reloj marcó uno Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj El reloj marcó cuatro Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 Y el ratón bajó Y coridí coridó Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no Solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¡Sí! 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 Ditto, ditto, dumpling Y joyón Con pantalones sucios Se acostó Se quitó un zapato Y el otro no Ditto, ditto, dumpling Y joyón Y el otro no Cachetoncita, linda barbilla Labios rosados, dientes muy blancos Cabello rizado y muy peinado Azules ojos, los más hermosos La favorita eres tú Muy especial, esa eres tú Solo di sí, sí Solo di sí, sí Cachetoncita, linda barbilla Labios rosados, dientes muy blancos Cabello rizado y muy peinado Azules ojos, los más hermosos La favorita eres tú Muy especial, esa eres tú Solo di sí, sí Solo di sí, sí 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 ¡Suscríbete al canal!